Mi cabeza duele mucho ¿Qué haces tú aquí? ¡Largo! ¡Estaba preocupado! Mentiroso ¡Intentaste matarme! ¡Fue un accidente! ¿Catnap? ¿Despertaste? Estaba preocupada por ti. Perdóname si te lastimé sacándote de ese hoyo, pero no sabía, no sé qué otra forma hacerlo. Mari, me duele el cuerpo. Ah, perdón. ¿Cómo es que terminaste ahí? ¿Sabes que ese lugar está prohibido? ¿Ya estuvieron peleando? Voy a llamar a Poppy. Y será mejor que dejen de pelear. Volví por ti. ¿No es así? ¿Y debería agradecerte por arrepentirte de dejarme morir? Perdón, ¿ok? ¡Nunca fue mi intención empujarte allí! ¡No creí que podrías caerte! Si necesitas algo, puedes llamarme. Hay alguien allá abajo. ¿Ah? ¿Qué? Ajá. Godnap, eso no es por... ¡Escúchame esta vez! Si quieres dejar de sentir culpa por lo que me hiciste, entonces tienes que decirle esto a Poppy. Poppy, ella va a creerte como todos lo hacen. Entiendo. Te prometo que le diré esto a Poppy, pero... ¿Estás seguro? ¡Lo estoy! Hay alguien allá abajo y necesita ayuda para salir. Pero, si necesita ayuda, ¿por qué no habló? Yo... 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 No... No lo sé. ¿Sabes que es un poco imposible que un niño haya caído ahí y... Cualquiera que estuviera mucho tiempo en ese hoyo... No podría sobrevivir. Sus posibilidades son... ¡Yo sé eso! ¡No estoy loco! Entiendo, entiendo. Perdóname. No te enojes, por favor. Esa persona es real. Y yo solo quiero ayudar. Solo dile a Poppy. Ella va a ayudar. Ella me dio la bienvenida una vez. También le dará la bienvenida a esa persona. Espero... Que realmente tengas razón. Continuará.